¡Cúrase, cúrase! ¡La Madrid! ¡La Madrid, venga! ¡Cordale, mi general! ¡Hay que reforzar el flanco izquierdo! ¡Muébase! ¡No! ¡Eso es con el general! ¡Se está poniendo fierro! ¡Muébase! ¡No hay un tesor de carajo! ¡Muébase! ¡Usted mismo tiene razón! ¡Ya tenemos la clave de orden! ¡Chiramos! ¡Chiramos! ¡Cordado! ¡Cordado! ¡Golad! ¡Cordado! ¡No! ¡Ok!